En esta ocasión nos encontramos con nuestro nuevo manager Félix Fermín debutando en la ciudad de La Romana. Félix, ¿cómo te sientes? Contento, contento por ser mi primer año aquí en La Romana. La verdad que se me ha dado muy buena bienvenida y nada, trabajando para desde hoy sacar un equipo campeón. ¿Qué planes tiene? Tenemos que la fanaticada de todo el entrenamiento, está apoyando el equipo. ¿Y qué planea Félix Fermín para esta temporada que viene? Eso es lo mejor de aquí, tú sabes, como tú mencionaste, la fanaticada siempre le ha dado el apoyo y ese es un punto grande para un equipo sentirse motivado a salir al terreno de juego, a dar el 100% todo el año. Estamos tratando de sacarle lo más que se pueda, estamos trabajando con un grupo de jóvenes adquiriendo los jugadores más veteranos que tienen su puesto, pero yo creo que desde ahora que se saca un equipo campeón trabajando con esos muchachos cada día, enseñándoles lo que tienen que hacer para ser un equipo campeón. ¿Cómo es el cambio de Santiago a La Romana? ¿Qué pretende hacer Félix Fermín, ganar un equipo que no sea las Águilas Ibaeñas, siendo el manager más ganador de ellos? Ya yo tengo 30 años viviendo en Santiago, es decir que es nueva experiencia aquí en La Romana, como te dije, se me ha dado muy buena bienvenida, muy buen equipo, eso fue una de las causas que se escogía venir aquí a La Romana porque yo sé que tiene buen equipo, el equipo jugó muy buena primera mitad el año pasado y a tratar de que se sea completo, que sea la temporada con el equipo y el terreno de juego y el equipo jugó muy buena. ¿Un mensaje a la Panamícala de los Toros? Nada, que me sigan acompañando, yo sé que este año han venido a hacer un entrenamiento, y que solo han venido al 100% para que ellos disfruten de los Toros. Este fue Félix Fermín, para el de los Toros de Leche, para Matutino, Romana y se reportó Michael Gómez.